Lomeli DJ Te miro y pareces dormida Tus manos con flores de azar Un sueño profundo y muy triste Del que ya no despertarás Te miro y pareces dormida Tus manos con flores de azar Un sueño profundo y muy triste Del que ya no despertarás Te han puesto tu traje de novia En la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos El sí ya no pronunciarás Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia Te vas, un toro muy triste de ángeles Soy osa en la marcha anuncial Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia Te vas, un toro muy triste de ángeles Soy osa en la marcha anuncial Me siento tan solo y tan triste Que al verte quisiera gritar Me muerdo en los labios pensando Tus ojos ya no me verán Porque habrá querido el destino Un golpe tan duro y brutal Dejar nuestros sueños desechos Pregunto cuál fue nuestro mal Y te vas, y te vas Y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, un toro muy triste de ángeles Soy osa en la marcha anuncial Y te vas, y te vas Al cielo vestida de novia Te vas, un toro muy triste de ángeles Soy osa en la marcha anuncial Por qué, por qué el destino es así Por qué tuvo que irse de mi lado Por qué, por qué, por qué Te vas, y te vas, y te vas